Hola, en este video les voy a mostrar como es que yo hago un pastel. Utilizo primero harina, aceite para poner aquí en este molde. Entonces cubro el molde con aceite y después pongo la harina. Ya esta harinado, vamos a necesitar también 3 huevos. Yo voy a utilizar esta que viene en una cajita así. Y también aquí atrás te dice que es lo que debes de hacer. 3 huevos, media taza de aceite, una taza, un cuarto de agua. Esto es lo que te dice que uses. Entonces yo lo que voy a usar es a mi modo, obviamente. Aquí son 2 barritas de mantequilla derretidas. Exactamente de este tamaño, son 2 barras. Derrites la mantequilla, pones los 3 huevos ahí. Así, 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 así. Pones la mantequilla. Vamos a usar, obviamente, la batidora, que es una de mano, así chiquita. Va a hacer mucho ruido, a ver si no hago un salpicadero también. Ya empezamos. Vamos a batir por 2 minutos más o menos. Empezamos batiendo. Vamos a poner la harina cuando ya la mantequilla con el huevo esté en un poquito revuelto. Y vamos a batir después, por 2 minutos más o menos, a una velocidad mediana. Ya empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar Y no se les olvide pasar a mis otros canales Ser mis amigos, suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos